Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar de una cosa muy simple que pero muchas veces desconocemos en nuestra bicicleta y es que hay que hacer ciertas mediciones a la hora de cambiar nuestro pedalier o bottom bracket en la bicicleta. Hoy voy a estar hablando específico del square taper pero en muchas ocasiones podemos utilizar estas mediciones para cambiar cualquier tipo de bottom bracket pero en sí, si estás buscando cómo cambiar un square taper este es el video correcto para ti. Para comenzar nos vamos a dar cuenta que la bicicleta va a venir así como lo estamos viendo, con un crank puede que estemos pedaleando y se escuche algunos ruidos así que tenemos que cambiar el square taper pero lo que desconocemos es que vienen de muchas medidas y hoy les voy a mostrar cómo medirlo y cómo saber cuál es el correcto. Rápidamente vamos a quitar el crank, es muy sencillo. Lo quitamos de un lado. Primero tenemos que quitar el tornillo. Quitamos el tornillo del otro lado. Quitando los tornillos no significa que el crank va a salir por sí solo. Como podemos ver todavía está ajustado y necesitamos un extractor de cranks. Este es el que yo utilizo, es muy sencillo, muy fácil. Lo instalamos. Una recomendación que yo acá es que esta parte intentemos apretar lo que más podemos que entre totalmente ya que si no llegamos a apretarla y queda medio salida no tiene que entrar totalmente, tiene que entrar lo más apretado que podamos porque si esto llega a quedar medio salido y comenzamos a apretar este y se llega a salir esto vamos a destruir la arandela o pues el recorrido de esto dentro del crank y va a ser casi imposible sacarlo. Como pueden ver ya quedó bien apretado. No alcanzó a entrar todo, no pasa nada, pero asegurarse que entre todo. Lo que podemos es aflojar este tornillo, verificar que esté totalmente adentro. Como les digo, si lo hacemos mal esto va a ser imposible casi sacar esto y vamos a hacer un daño mayor, pero si está así, todo bien. Y es que comenzamos a apretar con el extractor que les estoy mostrando y el crank va a salir extremadamente fácil. Como pueden ver, aquí ya salió. Mira, el extractor, sacamos el crank, muy fácil y tenemos que hacer lo mismo del otro lado, del lado opuesto. Como les digo, saquemos el tornillo totalmente para darle espacio a esta tuerca principal a entrar totalmente o lo que más se pueda en el crank para después ahí sí extraerlo. Ya con el crank totalmente afuera nos podemos dar cuenta primero que está un poco sucio, de pronto sí necesita un cambio si no rueda muy bien, se siente feo, podemos ver la suciedad pero nos damos cuenta que de aquí se ve así del otro lado se ve así y esto es lo que lo llamamos un square taper entonces en español sería un cuadrado básicamente un pedalier no sé cómo se llama 100% en español pero creería yo que es un pedalier cuadrado en inglés se conoce como un square taper bottom bracket y vamos a quitarlo para quitarlo vamos a utilizar la herramienta especial para el square taper se ve así es la que siempre utilizo yo la voy a utilizar con esta llave acá vamos a quitarlo en sí, por lo menos, por lo que a mí me enseñaron es que este se quita en las manecillas del reloj este va hacia adelante en el lado derecho y en el lado izquierdo se quita hacia adelante lo cual quiere decir que va opuesto a las manecillas del reloj ¿cuál es mi teoría siempre? cada vez que yo quiera quitar este bottom bracket todo, no importa en qué lugar todo hacia adelante la de derecho manecillas del reloj la de izquierdo opuesta hacia las manecillas del reloj bueno, y como podemos ver ya sacamos nuestro caja de pedalier afuera y básicamente se ve así de un lado del lado derecho podría decirse salió así del lado izquierdo salió así como con solamente la carcasa y en sí ellos van juntos así como podemos ver dan vueltas y lo primero que yo haría si quiero cambiarlo es revisar ¿no? tiene algunos números no tiene ningún número ¿y por qué digo que si tiene algunos números? les voy a mostrar cómo se ve uno nuevo pero cuando tiene números es muy fácil saber qué talla es ok este no es nuevo pero les voy a mostrar cómo se ve digamos si nos ponemos a analizar acá viene con varios números entonces acá no sé si alcanza a ver en la cámara pero dice 68 que es un número necesario a la hora de instalar uno de estos y acá en el lado dice 113 68 y 113 esos son los números que necesitamos a la hora de saber qué talla de caja de pedalier necesitamos les voy a mostrar por qué y es que con una herramienta como esta yo la conoce como caliper pero creo que en español se le dice el calibre nos va a ayudar demasiado a la hora de descubrir qué talla necesitamos en nuestro bicicleta para la caja de pedalier primero nos vamos a ir por la talla más sencilla de obtener que es la talla que tenemos que sacar del marco como podemos ver así se ve nuestro marco sin la caja de pedalier ahí un orificio ahí un hueco ahí que sale de un lado y del otro entonces teniéndolo así básicamente vamos primero a colocar en ceros y vamos a comenzar a abrir nuestro calibre lo abrimos lo suficiente para que vamos a medir nuestro marco entonces colocamos acá de un lado de otro comenzamos a cerrar vamos a revisar que esté bien puesto y si nos damos cuenta mira el número que nos dio 68 68 exactos mira esta talla es ese primer número entonces qué es lo que pasa por lo menos en Square Taper en los de cuadrado que yo conozco 68 y 73 son los números principales si tú no tienes la caja de pedalier correcta no sabes cuál va con esta simple medición del marco ya sabemos que esto es un 68 ya primera medición ahora la segunda medición muchas veces el crank los platos que le quieres instalar a tu bicicleta te lo van a decir pero en sí queremos saber la longitud del eje y esto es muy sencillo si ya teníamos uno antiguo por lo menos acá sabemos que esto es de 113 pero no sabemos cómo medirlo entonces básicamente volvemos colocamos en ceros y vamos a colocar la medición de una esquina a la otra comenzamos a medir y nos damos cuenta que en sí nos va a dar 113 ¿y qué es lo que dice esto? que es un 113 113 113 perfecto ya tenemos las dos mediciones ya medimos el marco sabemos que no es un 73 es un 68 y ya sabemos que el eje es un 113 que si tú me preguntas para qué medirlo como ya lo dije en el ancho del marco podemos encontrar un 73 un 68 por lo menos que yo conozco y en este ancho un 110 un 113 un 115 un 117 y medio un 123 hasta un 127 llegaba a ver hay muchas tallas y por eso tenemos que saberlo ahora viene la pregunta del millón no es que yo no sé qué tipo de cranks quiero me compré solamente el marco ¿qué hago acá? bueno ya sabemos la medición es un 68 un 73 y con los cranks que le quieres instalar vas a leer la información del Shimano ¿no? entonces digamos acá te da mucha información pero si nos ponemos a analizar acá nos dice que vamos a necesitar un 123 ¿y a qué se refiere con ese 123? pues que la longitud del eje sea 123 entonces acá nos dice que si este le sirve para un 68 o un 73 ¿cualquiera de los dos le sirve? perfecto ya acabamos de descubrir que si le sirve a mi bicicleta porque mi bicicleta es 68 y ahora estos cranks nos dicen que tiene que ser un 123 lo cual pues este es un 113 es erróneo tengo que ir a buscar un 123 entonces si vamos a una tienda de bicicletas y preguntamos o revisamos nos vamos a dar cuenta que vamos a poder encontrar la talla correcta que estamos buscando un 68 vamos a ver a ver 68 sí y un 123 68 123 hemos encontrado el tamaño perfecto para la bicicleta que necesitamos básicamente al final es solamente engrasar pues primero limpiar engrasar instalar verificar apretar todo ir a pedalear no hay ruido todo funciona perfecto el descarreglador sube y baja perfecto hemos arreglado la bicicleta hemos cambiado nuestra caja de pedalear la supimos instalar instalamos la correcta ya que si instalamos o la talla incorrecta no nos va a funcionar los cambios vamos a tener un mayor problema futuro así que lo importante es medirla saber que estamos instalando el producto perfecto y listo todo salió como se esperaba en nuestro arreglo en la bicicleta cuéntenme ya sabían medir esto hay algún truco que ustedes tienen que no lo mostré en este video que les gustaría compartir los dejo en los comentarios si les gustó el video no olviden dar el like y nos vemos en un próximo bye